¿Por qué? Dios, ¿por qué? ¿Por qué tanto pajero que usa estas frases y ya no las pudo usar yo? Siempre recordaré este día cuando una venezolana me parchó me cerró el pico y me dijo métete tu frase de Google al poto Se cagó Le voy a poner otra entonces Ah bueno Esta sí no es de Google Eres tan dulce que solo con mirarte en gordo Ah, esta no está en Google Esta no está en Google Esta no está en Google No me digas que está en Google esto Es tan estúpida que no puede estar en Google Espérense un momento Ella iba muy bien, la verdad Si un señor tiene que enumerar 100 puertas ¿Cuántos 9 necesitaría? 10 me dijo No, ya está Este chico ya Desaprobó Desaprobó chicos Desaprobó ¿Cómo? Desaprobada Alumna Lo siento Ahí está, ahí está, ahí está Ojo, 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 ojo Pero sabes que me gusta más de las arepas Las cachapas A mí también me gustan las arepas ¿Es una indirecta? No creo Dile que no Eh A mí Yo sé Preparar Cachapas En mi barrio Me dicen Cachapero Digo cachaperro 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 La puta Casi la cago Eres tan dulce Que solo con mirarte en gordo Ja 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 jajaja La música Perdón, soy digna no soy digna, puedo saber la respuesta capaz le vuelva a necesitar en mi vida no quiero perder el corazón de alguien más está castigada alumna alumna tiene que eliminar Tinder de castigo y 10 padres nuestros 10 aves marías ¡Gracias!